Gracias chicos, vamos a continuar con más información porque a partir de hoy rigen nuevas medidas y horarios de la cuarentena en Santa Cruz. Escuchamos que dicen las autoridades al respecto. El control permanente que se tiene sobre el coronavirus en el departamento fue clave para que las autoridades decidan flexibilizar aún más las medidas de restricción en reunión del COET. Desde el lunes en la capital cruceña la circulación estará permitida hasta las 9 de la noche, incluidos los fines de semana. Y las actividades comerciales también, aunque la comuna cruceña recomendó que todos los negocios empiecen a cerrar sus puertas desde las 8. A partir de lunes, de este lunes, todo vehículo particular y público puede circular hasta las 9 de la noche, de lunes a lunes, incluido sábado y domingo. El gobierno autónomo municipal volverá a sus horarios normales de 8 y media a 2 y media y de 2 y media a 6 y media de la tarde. El transporte público podrá circular hasta las 9 de la noche, de lunes a lunes. Además, se autorizó que los ciclistas puedan transitar hasta las 12 de la noche. Y después de las 9, nuestras fuerzas del orden serán muy estrictas en el control. Esto obedece a todo un análisis, sobre todo las altas temperaturas que hoy hay en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Eso sí, los boliches están totalmente prohibidos. El gobernador Rubén Costa se refirió a lo sucedido días atrás cuando la policía intervino a un local donde fueron encontrados varios menores consumiendo bebidas alcohólicas. La autoridad pidió a los padres ser responsables con sus hijos. No debemos confundir las libertades que tenemos con acciones irresponsables de una minoría. Los padres debemos controlar a nuestros hijos, los ciudadanos debemos controlarnos, debemos mantener aplicando el distanciamiento social. En caso de continuar el incumplimiento de las normas por parte de pequeños grupos irresponsables, los miembros del COET señalaron que se podría analizar, dar marcha atrás y volver al confinamiento para evitar un rebrote de casos. Gracias. 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 Gracias.